El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Chacarón lo chancleteó 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 Bueno vamos a organizarnos A ver, como el primo se acaba de meter al baño Voy a aprovechar para coger este trabajo Y eso me da como 10 horas para recoger plata Menos más que el tío santo se refrió Y le dio diarrea Porque así yo puedo aprovechar Cáiganme esta chamba Aprovecho manejo el taxi Paseo por Panamá Recojo plata Y hasta me puedo levantar como un manacho Y menos más que están ustedes Allá al otro lado de la pantalla viendo Porque si estuviera en otro canal Que no fuera este No habría nadie Y sentiría que estoy hablando solo Bueno ahora sí Vamos a lo que vamos Que el primo no está aquí para dañarme el negocio Si te invito a una copa y me acerco Si te invito a una copa y me lavas la ropa y muévete idiota No voy, no voy, no voy, no voy No voy No voy Ay una hembra bonita la lana Ay no a esos zapatos no le van con ese vestido No voy, no voy No la conocí en un taxi En camino al club Ay Dios mío Ay yo tengo como hambre A ver Chuso pero si es que es la hora del almuerzo No me digas que yo dejé el lonche allá en la piquera Voy a tener que regresar Ya no A ver No voy No, 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 no voy Relataxi no voy Alexis... Oli... Por favor un taxi para Cero Tetrevo Uh... a donde? Pasero Tetrevo, por ahí por calle Martinelli Life Bueno la verdad es que no tengo ningún taxi sola disponible Esta vaina Esta vaina no se puede Esta vaina está ¡Chuta! ¡Estoy increíble! Buenas compañeros, ¿cómo están? Eh, mire compañero, de casualidad por ahí no se quedó mi almuerzo Está en una loncherita rosada de Hello Kitty y en un termo de Sailor Moon Que es de mi sobrina Ah, usted es el sobrino del señor Santos, ¿verdad? ¿Ya dio su vuelta? ¿Recogió algo? Ah, sí, recogí algo ¿De verdad? Sí, recogí esto, ¿ves? Es que estaba ahí trabado como en las berijas esas donde estaba En la palanca del cambio En la berija Rendija ahí Ahí encontré esto Ya decía yo A ver, dime algo, Chacarón Eh, ¿tú hiciste todo lo que estaba en el manual? ¡Claro que sí! Sí, yo puse bachata, reggaeton y vallenato a todo volumen Bajé los vidrios y apagué los aires También arreglé conmigo a Yeti y le arreglé las migajas por todos los asientos, ¿sí, ve? Y también le dije no voy a todos los pasajeros Así me invito como te dijeron ustedes en el Taxi Driver Start Pack O sea, en el curso ese de iniciación de ser taxista Espérate, espérate ¿Qué algo raro? ¿El carro estaba en el hondo? ¿Qué? ¿Tenías alguna puerta que no cerraba bien? Ajá ¿Alguna tela caída del techo, no sé? Dos ¿La manigueta dañada? ¿Se nos envía? La bestia, pero entonces que no entiendo qué está pasando aquí Estamos haciendo lo mismo de siempre Pero ahora no entra ningún cliente Algo está pasando Hay algo raro ¿Qué más puede? ¿Qué más? El Uber, el Uber S de mierda No lo sé ¿Qué más puede? ¿Qué más? ¿Qué más puede? ¿Qué más va a ser? El Uber S de mierda Esta aplicación que está malacostumbrando a la gente Está malacostumbrando a la gente Aquí tiene que dar un buen servicio Y oferta de transporte Y de más vaina Escucha lo que vamos a hacer Escucha a esta vaina, chacarón Escucha lo que vamos a hacer Mira, chupete de huevo Pata de pescado Juanete de yeque Escroto estirado Todos, todos Escucha Vamos a salir a la calle Y vamos a dar dos vueltas Si nos vuelve a ir mal Nos vamos a tirar a la calle Y vamos a reventar vidrio Y vamos Y si eso no funciona Entonces nos vamos a ir a las malas Jefe ¿Exactamente por qué vamos a protestar? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú no ves que esta vaina es ilegal? ¿Tú no ves que esta vaina es ilegal? ¿Ah? ¿Tú no ves? ¿Exactamente qué es ilegal? ¿Ilegal es que se meta una empresa en nuestro mercado A maltratar a nuestros clientes Y nos quiten nuestra paz? Esto no se puede Tú huevos al lado Tú le sigues pegando a tu mujer Ajá Y tú la sigues tratando mal Ok Ahora, ¿a ti te gustaría Que venga otro hombre que la quiera La respete Y le dé seguridad Y la hago ¿A ti te gustaría eso? Claro que no Claro que no Ella no tiene derecho a elegir ¿Por qué? Porque nosotros estábamos primero Nosotros estábamos primero Y ella no tiene derecho Esto Esto es ilegal Esto es ilegal Y hay que hacer que se respete la ley Porque esto es ilegal Es ilegal Pero jefe ¿No es ilegal también cuando andamos en cinturón? Cuando vamos en exceso de velocidad Cuando hacemos giros indebidos Cuando nos pasamos luz roja Cuando Miren jefe ¿Y por qué no mejor intentamos hacer? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chopá! No Yo, yo hayo que mejor no Eso no es buen dinero Escúchame tú Y escúchame tú también ¿Me escuchas? Estoy Arno De que cada vez que yo digo No voy Me respondes con un Yo tampoco Estoy harto de eso Si a estos venezolanos Jefe Pero ellos no son venezolanos Si a estos extranjeros Porque yo sé que son extranjeros Porque yo sé que son extranjeros Porque me están quitando el trabajo Ellos son extranjeros Si Varela Nos obliga A que mejoremos el servicio Y nos saca A ese Uber de la calle Esto es lo que va a pasar Lo que va a pasar aquí Es que ¡O que esto es en guerra! ¡Esto es Esparta! Esto no es Esparta Esto es Parabas ¡Esparta! Yo la conocí en un taxi En camino al cielo Yo la conocí en un taxi Y no ¿Quién es esa que está Y esa será Darda? ¡Ey, Darla! ¿Para dónde vais? Para el valle Este palachu Ah, no No morir Ay, pero súbase pues Que es que ando aburrido Sin nada que hacer Mire que estamos pasándola Muy mal En este gremio De los pasistas Ve, chacaron No puedo Porque estoy esperando Un Uber Que viene ahorita Por esto Ve, que ando así como Toda bonita Porque me hice caratina En el cabello Y plancha también Mire como hago Toda bonita Y arregladita ¡Ah! ¿Un Uber? ¿Qué bajesa Lo que usted está hablando Por favor Para poder tener un Uber Usted tiene que tener Un smartphone ¿Ves como este? ¿Y también tiene que tener Una tarjeta de cerdito? Bueno, ¿ves como esta? Bueno, chacaron Y ahora usted que crea Que saco una tarjeta De crédito Es difícil Pues no Ay, ¿usted cree Que yo no tengo La cérnica Para darme La buena vida Que me doy, ah? Mi mamá Siempre me decía Para tener cosas buenas En la vida Hay que Dar la mota Me va a decir De una vez Cómo hizo Para conseguir Ese plastiquito Le decía Que mi mami Me enseñó Que para tener Cosas buenas En la vida Hay que informarse Chacarón Y yo fui al banco Y me informé Bien informada Y no me la pasé Por ahí Oyendo rumores De gente envidiosa Que nada más Quiere verlo A uno insuperado Precio atención, ah Que yo fui al banco Y me abrí Me abrí Una cuenta de ahorro Como la de mi jefe Que me como No, beque La de mi jefe Me como El de a lo panameño Está más bueno Bueno, entonces Ahí él me deposita Dos veces al mes Bueno, que Que me deposita Dos veces al mes Porque me deposita Lo del quince Y lo del treinta Pues Bueno Y me abrí Una tarjeta De Debitodo Que es lo mismo Y ahora No solamente uso El uberraco este Sino que también Compro mis soquetadas En Amazonas Y en Ibaía Y su tu esma Darla Usted llega a decir eso Allá en culo hondo Y la pedrean por hereje Pero Pero ve Pero ve Con esa cuestión Usted puede suscribirse En esa página Para ver Un cuera A ver Claro, ve Si ya yo estoy suscrita Ve que solamente Estaba viendo uno Mire, ve Aguante Usted dijo Hombre Pégala Que se casó ¿De acaso creer? Yo dije Embaraje Cuera Pero para ver Para ver Para ver Ah, bueno Mire, ve Estaba viendo aquí Un manacho Ve Este es uno Ve Este es el que me gusta Este es otro Ay, pedazón Ve No, garrote Mío, garrote Es lo que hay que darle Esa gente No, no, no Qué avergüenza Qué avergüenza Guácamela Qué asco Pero, pero Para ver Sigue así A ver Muéstranme Hola Sí, buenas Señorita Darla Le habla acá El chofer del Uber Que estoy aquí Desde hace un rato Esperándola Pero como la había entretenida No la quería interrumpir Este Para que se acerque El taxi Gracias, ma Ya voy para allá Venga, chacarón Para señalar el Uber Racco ¿Qué es esto? Venga Sí, transporte selectivo Ya lo veo en quiebra ¿Están bien, señores? ¿Desean una botellita de agua? ¿No? ¿El aire está bien así? ¿O quieren que baje mal la temperatura? No Mire, señor Don Uber Yo le voy a dar un consejo Para que usted llegue a viejo Bueno A más viejo Miren Aquí en Paraná No te acostumbrado A tantas fantoches Oiga Déjese de bajeza Usted tiene que tratar Panameño como a él le gusta Maneje rápida Haga regata Diga que no va Cuando no tiene que ir Eructe Si es posible Toma En la calle Esta bajeza Es de onda ¿A qué? Huele como a esos perfumitos Que se echan a cholas Y peor que el que tiene esta Aquí huele Huele a mujer bañada Sí Bájala Porquería Tiene que tener su taxico Como todos los tíos Y los taxistas de verdad Esta vaina Yo no sé qué es lo que le pasa ¿Usted? Sí Chacarón ¿Qué mierda está hablando usted? Una vaina es que uno Se haya tenido que aguantar El topo Y las groserías Porque no había más nada Pero hay gente Que en este negocio Por 20 años Le fue bien Porque no había competencia Pero llega Una mejor opción Más mejor Y más moderna Y claro Que les daba rabia Pero usted sabe Cómo se llama eso Progreso Para que sepa ¿Puedo opinar algo? Claro Huevado Ok mire señor Chacarón Yo lo entiendo Yo sé exactamente Cómo usted está pensando Yo antes era taxista Y yo pensaba Escúchale Para qué tratar bien a la gente Para qué tener el carro limpio Ordenado Para qué respetar Las reglas de tránsito Si total La gente no tenía otra opción Era taxi O pata Y la gente se acostumbra ¿Tú crees que la gente Como está la cosa Iba a comprar un carro? Y le dije A mi hermano Era coger taxi Pero luego Encontré este negocio Esta oportunidad de trabajo Y entonces Empecé a ver Y darme cuenta Que hey Tratar bien a la gente Tener tu lugar de trabajo ordenado Recibir buenos comentarios De tus compañeros de trabajo Hey Eso es pretty Claro que sí La satisfacción del cliente ¿Cómo lo llena uno eso? ¿Sabe una cosa? Don Huberto Me ha hecho abrir los ojos Y me ha hecho abrir los ojos Tanto Que me va a poner a llorar Es que es verdad Aquí en Panamá Necesitamos buen servicio Al cliente Que lo traten bien a uno Y bueno Si eso es el progreso Bueno Que bienvenido sea De verdad Yo lo felicito compa Lo felicito Y lo exhorto Para que usted continúe así Y para que sigamos teniendo El gran Panamá Que nosotros queremos Yo confío de verdad Yo confío en que Vaya mierda chocarón ¿Qué es eso? Vaya mierda chocarón ¿Qué es eso? Vaya mierda chocarón ¡Abajo Uber! Nosotros los tazistas Somos los que somos No voy a dejar No voy a dejar Que Uber nos quite nuestro pan No lo vamos a hacer ¡Abajo! Queremos lo de nosotros ¡Chuta! ¡Que le vayanse Uber de la a**a! ¡Lárguense! ¡Esto no se puede más! ¡Esto tiene que acabar ya! ¡No puedo con esto! ¡Toma! Uber de la a**a ¡Se acaba ya! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Nosotros somos taxistas! ¡De dignidad! ¡Tenemos dignidad caro! ¡Ay! ¡No más! ¡No más! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Dígame! ¡Uber! ¡El enemigo! ¿De dónde? ¡A dónde! ¡Esas son las vainas que dañan nuestro país! ¿Vio? ¡Aaah! Y nos juzgan a todos por igual! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Juega Uber! ¡Juega Uber! ¡Hijo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con la protesta! ¡Sigue con la protesta! ¡Sigue con la protesta! ¡Malditos! ¡Alu! ¡Señor del Uber! ¡Sí! 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 ¡Estoy aquí en los Malapava! La vaina es que se tiraron unos locos ahí y están en el cance de hacer las protestas! ¡Se llama por el otro lado de la Viespaia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡No, no se preocupen! ¡Sí! 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 ¡Voy para allá! ¡Malditos muelas! El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea y yo también en el relajo el primo es un pendejo y no sabe ni dónde está y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó el primito se cabrió en la jeta le pegó y el relajo se formó en la jeta le pegó ¡No, no, 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 no! Y ya, 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 ya , ya, ya, ya , ya funktioniert Gracias por ver el video.